¡Feliz tarde mis amores! Bueno, este es el lugarcito más chévere que yo dije, les voy a hacer un video, un super video Y aprovechando esta brisa y este clima super espectacular Y que bueno, hoy dije, voy a salir a la calle Mis amores, si por casualidad no me conocen, mi nombre es Ecliris Millán Y por supuesto soy venezolana y ahorita me encuentro en la isla de Trinidad y Tobago Bueno, qué rico clima, qué rico y espectacular clima Bueno mis amores, los cité en esta hora Porque quiero aprovechar la ocasión para decirles a todos ustedes Que vienen unos videos super espectacular de la isla Porque quiero que conozcan la isla a detalle Quiero adentrarme, quiero ver la comida, quiero probar la comida Quiero palpar la cultura, quiero que ustedes me acompañen en todas las aventuras Que yo estaré por acá en la isla Mira, el sol está super espectacular y el día está hermoso para nosotros seguir Miren, seguir en la calle Entonces, vienen más videos Vienen más videos Vamos a probar la comida típica de la isla Vamos a salir a la calle a buscar los emprendimientos venezolanos Vamos también a buscar los lugares donde frecuentan diariamente los venezolanos Los lugares donde uno va de shopping, los centros comerciales, los cine, restaurantes Miren, les voy a mostrar cada detalle Cada detalle de esta hermosa isla que se llama Trinidad y Tobago Así que si te están gustando estos videos Recuerden, dale a la campanita Dale a la campanita Suscríbete porque es totalmente gratis Porque por medio de tu apoyo Bueno, nosotros vamos a proseguir haciendo más videos Más contenido Y así vamos a crecer más en esta hermosa familia El cielo está hermoso Miren Un sol hermoso Y una brisa súper espectacular Porque estamos en el Caribe Ya saben Dejen sus comentarios Y muchísimas gracias a México Muchísimas gracias a Perú Muchísimas gracias a Argentina Muchísimas gracias al país La India, Estados Unidos Muchísimas gracias Trinidad y Tobago Muchísimas gracias a todos los países que están pendientes de estos videos Ahora vienen más contenidos Más videos Vamos a ir con todos mis amores Ya saben Si por casualidad no me conoces Es Igniris Y soy venezolana Mira por aquí Este sitio es muy bonito Miren 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 Y la brisa Hoy Espectacular Miren, miren, miren Qué hermoso Así que me van a acompañar A los restaurantes Me van a acompañar Al cine Me van a acompañar A Dair de Shopping Me van a acompañar A buscar Los centros comerciales Más lujosos De acá De la isla Ustedes van a parpal Van a ver Por medio De estos hermosos videos Que les tengo A todos ustedes Me despido Con un agradecimiento Y Que Dios Les bendiga De la isla De la isla De la isla